Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por hacerme un huequito en tu agenda, que sé que no paras, además has estado hace poquito por España. Sí, hace un rato, hace un rato estaba allá, hace un rato nomás. Así, en pocas palabras, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que más te gustó de España? Maravilloso, fue un viaje increíble que empezó en Navarra, en un congreso hermoso de educación emocional, que fue invitado por Leticia Garcés. De Padres Formados, ahí lo conocí, a Rafa Guerrero, ahí conocí a Rafa Guerrero, con quien hicimos un vínculo precioso. Estuve después en Zaragoza, haciendo una obra de teatro, Padres a la Obra. Después estuve en Barcelona, haciendo algo de trabajo y descansando 10 días sencillos. Después en Israel, 12 días. Y después terminé con la querida Tamara Chubarovsky en Villanueva de la Vera. Sí, en una fiesta maravillosa, Guita Arbera, así que nada, fantástico. Dame un segundo Diana, voy a correr a mis perros acá. Tranquilo. Esperamos, voy a ir poniendo el título mientras. Contarme, yo os estaba preguntando antes si teníais hijos adolescentes, si esa etapa os preocupa, os inquieta, porque ahora vamos a hablar largo y tendido de la adolescencia y vamos a dar otra visión que yo creo que nos va a ayudar a entender más esta etapa. Estaba diciendo Alejandro, has venido muy rápido, no me ha dado tiempo, iba a dejar fijado el título de la charla, que vamos a hablar de comunicación adolescente, que yo preguntaba hoy en mis stories si a la gente le daba miedo a la adolescencia y un 68% decía que mucho, que le daba mucho miedo a la adolescencia. Bueno, antes de meternos en faena te voy a hacer una breve presentación, Alejandro. Yo sé que, bueno, tú has nacido en Buenos Aires hace ya unos cuantos años, tienes un recorrido profesional largo, licenciado en psicología, pero además estás especializado en adolescencia, en adicciones, trabajo con familias y luego además, ahora nos contarás, tienes un salto al teatro. Que yo no sé, eso, ¿de dónde te viene esa vena? No sé si es que has estudiado arte dramático, si tiene algo que ver con... No, acá en Argentina decimos de caladura, nomás. A ver, yo cuando tenía pocos años y mucho pelo, yo tenía un pelo así rulo, le voy a mandar una foto de Diana, pero la gente no me cree. Después, bueno, después me quedé así con esto, con este flequillito acá, que es la diferencia entre estar pelado y no. Y yo animaba fiestas infantiles, ¿sí? Yo toco la guitarra, canto, hago títeres, algo de magia, y animaba fiestas para pequeñitos. Y ahí empecé a tomar el gustito por los escenarios. Y hace como 15 años, más o menos, un día dije, quiero darle otro formato distinto a las charlas para padres y para madres. Y se me ocurrió la idea de recrear escenas de la vida cotidiana del vínculo padres e hijos. Y ahí nace un formato que yo quiero muchísimo, que es Padres a la Obra, que es el que dice en Zaragoza, que son escenas, pequeñas delicias de la vida cotidiana padres e hijos, escenas, debate, escenas, debate. Y de esa obra de teatro salió la otra vertiente en pandemia, que empecé a hablar del amor de pareja, que era uno de los emergentes más importantes, y salió un día casi sin querer, Sufriste por amor alguna vez, que es la obra que estoy llevando ahora acá en todo el país. Y disfruto mucho los escenarios. No soy actor, si bien hago algunas escenas, pero nada. Disfruto mucho el vínculo con el público, el encuentro con la gente. Y el escenario es un lugar en el que me siento muy cómodo. Te lo pregunto porque yo siempre que me preguntan y me dicen, ¿cuál es tu aspiración? Pues mi aspiración es, cuando pasen unos años, acabar haciendo una cosa que aquí en España se conoce como el club de la comedia. Y es subirme a hablar a un escenario y hacer humor. A mí me encanta muchísimo el humor y sí que me encanta actuar. Yo no he estudiado nada de arte. Entonces, claro, cuando veo que te dedicas a la psicología, pero además tienes una rama que además has llevado la parte de la psicología a acercarla a la gente y lo haces con humor o dando como una parte más teatralera, más de artista. Y me acuerdo también que aquí hay otra psicóloga en España, que no sé si la conoces, que se llama Patricia Ramírez, patricicóloga. Sí, claro. Pues ella está ahora también en los escenarios con varias obras y está haciendo una cosa que no sé si será parecida, porque yo no he visto ninguna obra tuya en directo, pero ella está como acercando también la psicología ahora al público a través de los escenarios. Ah, mira, yo a Patricia la he visto en el ciclo Aprendemos Juntos del BBVA francés. Ah, sí. Sí, sí. Pero después de a Gulliard no sabía que estaba haciendo teatro y a lo mejor le estábamos haciendo algo parecido. Sí, sí. A mí me gustaba mucho, ustedes tuvieron un gran comunicador, Diana, que es Carles Capdevila, que se fue de viaje hace unos años. Sí, sí. Y él tenía una manera muy amorosa y muy tierna y muy divertida de comunicar cuestiones esenciales de la crianza. En realidad, tengo entendido que no era psicólogo, Carles, ¿no? Pero tenía muchísimo sentido común y tenía un movimiento que era gestionando crianza, gestionando crianza. Y bueno, yo tomo, y bueno, no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero tomo mucho de su manera de comunicar. Me parece que el humor, yo digo siempre que el humor y el amor son dos herramientas que tenemos los seres humanos fantásticas para combinar en cualquier ámbito. En la vida cotidiana, en lo laboral y arriba del escenario. Yo creo, no sé si Carles era periodista. Yo también tenía un libro además que se llamaba Parir con humor. Y a mí me encanta y además, bueno, cuando lo veía lo seguía, que él tiene varios esquees que hace de adolescentes que me gusta mucho porque le da otra manera, otra visión de acercarnos a los padres, la crianza, ¿no? Porque nos ponemos muy serios y yo siempre digo que qué sería la vida sin humor o qué sería la vida sin humor, ¿no? Con ese juego de palabras. O sea, que me parece que sí, que estamos en sintonía. Y Alejandro, yo leía también en tu biografía, ahora nos metemos en lleno a la adolescencia, pero te quería preguntar, porque pone que tienes una base de psicoanálisis, aunque has bebido de otras fuentes. Sí. ¿Qué me cuentas de psicoanálisis? ¿Sigues haciendo algo? ¿No haces nada? A ver, yo arranco hace 39 años, ya, ¿sí? En el año 87, habría que sacar cuenta, va por ahí. En el 83 empiezo a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Pegadicto fue el primer año después de la dictadura militar en la Argentina. Fue una época de mucha libertad, ¿sí? Fue la vuelta a la democracia y en ese año yo empiezo la universidad y estaba toda la corriente fuertemente psicoanalítica. Mi mamá es psicoanalista, con lo cual yo tengo varias fotos de Sigmund Freud en el consultorio, pero cada vez desde aquella oreja psicoanalítica me fui yendo para muchísimas otras corrientes. Y hoy soy absolutamente ecléctico, ser ortodoxo, cualquier corriente, cualquier elemento del arte, de la literatura, de donde fuera, que me sirva para poder entender la problemática de quien tengo delante mío, bienvenida sea. Soy absolutamente flexible y heterodoxo en este momento de mi vida y esto me da una sensación de libertad enorme, como filosofía de vida, no solamente profesional. Cierto, totalmente de acuerdo. Te lo preguntaba porque yo en mis orígenes, cuando empecé a estudiar, yo hice psicoanálisis y es mi base también de psicoanálisis. Yo me formé en psicoanálisis y ahora recientemente descubrí a Alfe Zadler y estoy orientando, aparte, bueno, la disciplina positiva, pero como dices tú, cogiendo psicodrama, muchas disciplinas, ¿no? Que al final lo que viene es a enriquecer tu trabajo y tu práctica diaria, ¿no? Sí, mirá, yo te cuento y les cuento algo a toda la gente que está ahí compartiendo con nosotros esta noche española y tardecita argentina y desde donde estén. Mi primer trabajo, apenas salí de la facultad, con 22 años, fue en un barrio muy, muy carenciado de la zona sur de acá de provincia de Buenos Aires. Y me encontré con chicos con un estado de vulnerabilidad enorme, situaciones de violencia familiar, adicciones a muy temprana edad, chicos de 10 años que inhalaban pegamento. Y yo dije, bueno, ¿y qué hago acá con Lacan? Yo revisaba Lacan, digo, ¿dónde encajo? ¿Dónde lo pongo? Y no entraba. Y ahí empecé a tomar otras corrientes, empecé a trabajar con grupos, empecé a especializarme y a formarme en las terapias cognitivos conductuales para trabajar con adicciones, que es una de las especialidades. Y empecé a trabajar en la orientación a padres, porque me di cuenta que la clave es la escuela para padres. Yo tengo una columna en una radio de acá de Mendoza, que es escuela para padres y madres, y me parece que el poco está ahí, en darle herramientas a los padres para acompañar a los chicos, porque, y engancho, Diana, la adolescencia no es ningún problema, vamos. La adolescencia es una etapa maravillosa de la vida, a la que le tenemos un miedo, a la que le hemos puesto un disfraz de cuco complicadísimo, y hay que deconstruir, como dicen ahora los más jóvenes, tenemos el enorme trabajo, el lindo trabajo de deconstruir nuestra mirada sobre la crianza y sobre la adolescencia en particular. Me encanta lo que dices porque, fíjate, comentas eso, que tenías ahí a la CAN y lo que has hecho ha sido adaptar la teoría a la práctica y no al revés, ¿no? O sea, tú llegabas, tenías casos concretos y decías, bueno, ¿qué me sirve para esta persona concreta, no? Y es lo que has ido haciendo, ir creciendo a la vez, entiendo que crecía la gente que tenías a tu alrededor. ¿Y qué es para ti más satisfactorio? ¿Trabajar con los chicos, con los adolescentes o con los padres? ¿En qué te enfocas más, Ale? A ver, mirá, las dos a la final. No podría responderte una u otra. ¿Por qué? Yo trabajo muchísimo directamente con los adolescentes, ahora ya no tanto en la consulta. Yo te cuento algo de mucho raro. Yo tengo, dirijo un equipo de colegas, ¿sí? Yo tengo algunos pocos pacientes, pero ya no tomo consultas hace tiempo, pero no tengo la agenda y la disponibilidad para eso. Coordino este equipo y viajo mucho dando charlas. Y una de las poblaciones a las que más charlas le doy es adolescentes. Yo trabajo mucho con adolescentes de los últimos años, acá le decimos secundario, y es el ciclo medio. 16, 17 años que están por entrar al mundo adulto. Y trabajo muchísimo con ellos, y me da tantísimo placer. Yo siempre digo que, a ver, los tiempos cambiaron. La esencia de los chicos es la misma. El adolescente sigue necesitando un adulto que lo acompañe, que lo mire, que lo escuche, que no lo juzgue de por sí. Y es emocionante, Diana, es conmovedor. La cantidad de cosas que dicen los chicos cuando un desconocido que soy yo va a contarles algunas cosas de la vida. Yo hablo de proyecto de vida, hablo de prevención de consumo de alcohol y sustancias, hablo del miedo a crecer. Y cómo se abren los chicos es conmovedor. Entonces, a ver, me fascina y me conmueve el trabajo con los adolescentes, y me es un poco más tedioso a veces, debo reconocerlo, pero es imprescindible el trabajo de orientación a los padres, porque si los padres no saben qué hacer, los adolescentes están absolutamente solos y desamparados. Entonces, disfruto y sé que es imprescindible, si bien, si me hacen ejercer, quizás prefiero el cara a cara con los adolescentes, a veces con los padres hay que lidiar un poco más, porque tienen que, ¿no? Pero bueno, me parece que es imprescindible la orientación a padres, y una vez discutía en un programa de televisión acá en Argentina con un diputado que proponía el servicio militar obligatorio como solución a los males, ¿no? Y yo me agarraba los tres pelos que esa carga que ponemos y le decía, diputado no, servicio militar obligatorio no, escuela para familias obligatoria, sí. Que es muy sencillo, económico, y a ningún gobierno se le ocurre porque eso no da votos. Eso no hace que la gente vaya a votar. Pero es urgente orientar y darles herramientas a los padres que están en estado absoluto de desorientación respecto de qué hacer con sus hijos. Esto es lo mismo que lo de mandar armas a una guerra en vez de mandar medidas de mediación para acabar con eso. Hay que saber dónde poner el foco y efectivamente, como dices tú, el foco está en la familia. Yo tengo la sensación, a mí por lo menos me pasa, que cuando trabajo con los adolescentes lo disfruto mucho porque aprendo muchísimo de ellos y cuando trabajo con los padres más bien mi trabajo es como no de estar echando una regañina, pero como de decirles pero vamos a ver, que tenéis que cambiar la mirada. No sé si te da esa sensación, como que en uno estás más de maestro o profesor y en el otro estás más como de aprendiz y disfrutando. Sí, absolutamente. Con los chicos es poros abiertos. A ver, y los chicos son grandes maestros. Mis hijos, yo tengo dos hijos, Ignacio de 28 años y Santi de 21, que me han enseñado. Cuento siempre una historia de la gente que me sigue, ya la escucho un montón de veces. Entonces, Santi estaba conmigo de viaje, me acompañaba a dar charlas hace años, Santi tenía 13, poneme. Y un día en un hotel, después de una charla que yo había dado, me dice, pa, muy pensativo, me dice, conmigo las cosas que escribís en los libros y le decís a los padres, muchos no te salen, ¿no? Me decía Santi con 13. Ese Santi, y a partir de Ignacio, de que se fue a vivir solo, escribí mi último libro, que es No huyo solo vuelo, El arte de soltar a los hijos, que es un libro que yo quiero muchísimo, que lástima no nos pudimos cruzar en Madrid, te quería dejar uno. Pero bueno, no dieron tiempo. Seguro que habrá oportunidad y hacemos intercambio. Yo desde mi humilde inicio, que estoy iniciándome ahora en la escritura, pero me encantará, me encantará que puedas leer lo que yo he escrito. Había visto efectivamente el libro tuyo, el de No huyo solo vuelo, que ponía que estaba inspirado en la familia Belier, que no sé si es algo que... Yo no la he visto, no sé si nos puedes contar un poquito. Uf, es maravillosa esa película, es conmovedora. La familia Belier es la historia de Paula, Paula es la hija, en realidad la historia de la familia, la familia entera, que son el padre y la madre, un hijo, los tres sordos, y Paula, que Paula es la hija que habla. Y no solo habla, sino que canta. De hecho, Paula, la actriz salió de uno de estos programas de La Voz de Francia, y el dilema, el dilema de Paula es que quiere animarse a volar. ¿Sí? Pero tiene una culpa enorme porque es la voz y los oídos de sus padres, entonces se dirime en una bellísima película con unos diálogos, que es una maravilla, es el manual de cómo soltar a los hijos de esa película. Bueno, la gustaría. Y en la canción final, les canta a sus padres, queridos padres, me voy, los amo, pero me voy, esta noche no tendrán un hijo, no huyo, solo vuelo. Muy bonito. Y es un montón, después acá tengo el libro, después hay un pedacito que seguramente después tengan ganas de leer, que tiene que ver con esta parte justamente. La película se llama La familia, acá están preguntando, Belier, B larga, E, L, I, L. y en esa película y en mi experiencia como padre, porque se estaba yendo a vivir Ignacio, mi primer hijo se iba a vivir solo y fue toda una revolución, ¿no? Ahí escribí este libro. Eso sería, cuentas ahí un poco lo del nido vacío en ese libro, hablas un poco del nido vacío, ¿o no? O tiene más que ver consultar. Sí, yo no, no me gusta mucho la idea del nido vacío, que me parece, a ver, me parece que cuando hacemos las cosas bien, yo digo que el trabajo de ser padre, Diana, es acompañar a nuestros hijos en el camino del crecer y darle herramientas para que puedan entrar al mundo adulto de la mejor manera posible, de la forma más plena. Cuando esto pasa, a ver, mis hijos hoy viven, el más chico va y viene, yo estoy separado de la madre, estamos divorciados, está un tiempo acá, un tiempo allá, mi hijo más grande vive solo ya. Yo no siento que tengo el nido vacío, yo estoy en la etapa más plena de mi vida, acabo de venir de un viaje increíble, digo, pues si no es una mirada muy pobre respecto de lo que nos queda a los padres, y fíjate, mira, nunca lo había pensado esto que acabo de darme cuenta. Yo digo que una de las complicaciones más grandes que tienen nuestros chicos es que les mostramos una mirada muy empobrecida de lo que es el mundo adulto. Como yo les pregunto a los chicos en las charlas, ¿qué es ser niño? Dicen jugar, inocencia, pasarlo bien, pasarlo bomba, ¿sí? Mogollones, como dicen ustedes en España, ¿sí? Y ostras. ¿Qué es ser adulto? Ahí respiran y dicen estrés, preocupaciones, la plata que no alcanza, problemas de pareja. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, nunca lo había pensado, si cuando los hijos se van, nos queda el nido vacío y tenemos que ver con qué lo rellenamos, ¿sí? Qué triste mirada del mundo adulto. Digo, hay un montón de cosas interesantísimas que tenemos los padres para hacer cuando nuestros hijos crecen. ¿Sí? Entonces, hablo de este vínculo del ir soltando y tengo un axioma que a mí me gusta mucho, Diana, que es el cerca para cuidar a nuestros hijos y lejos para no asfixiarlo. Que cuesta un montón. ¿Sí? Cuesta un montón. Pero es absolutamente necesario y imprescindible. Cerca para cuidarlos y lejos para no asfixiarlos. Me estaba quedando con lo que decías de la idea que damos del mundo adulto y hace unos meses, yo tengo tres hijos, el mayor tiene 13 para 14, 11 y 8 tiene el pequeño. Y un día, el de 8, me dijo que no quería ser adulto para no ser una amargada que trabaja todo el tiempo como su madre. Y entonces dije, a lo mejor tengo que echar un vistazo a ver qué imagen estoy dando porque claro, ¿cómo van a querer trabajar si al final llegamos y les decimos a los adolescentes ¿qué te crees? ¿que a mí me gusta ir a trabajar? Pues tú vas a estudiar que yo también voy y no me gusta, ¿no? Vamos mandando un mensaje que al final lo que va haciendo precisamente es que ellos saquen sus propias conclusiones, ¿no? Sí. Y los chicos, mira que, que bueno, y vos sos una apasionada y se te nota en lo que haces. Entonces, imaginate, imaginate los hijos y las hijas de aquellos que no tienen la fortuna como vos o como yo de elegir en qué queremos trabajar. ¿Sí? A nosotros nuestro trabajo lo dio por mí y me autorizo a decirlo por vos, nos apasiona, si no, no estaríamos, ¿sí? vos a la noche y yo a la tarde hablando de estas cosas que nos dan tanto placer. y aún así, aún así, nuestros hijos, y me ha pasado con los míos, a veces perciben que si esto es ser adulto, a mí déjame acá. Una vez en una charla en Entre Ríos, una provincia de mi país, había un montón de gente, no sé, adulta, y había una chiquilina, que nunca supe muy bien qué hacía en la charla, pero estaba. Y levantaba la mano y la bajaba, y levantaba la mano y la bajaba, y levantaba la mano y la bajaba y yo le decía, bueno, pero decí, no, 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 y en un momento dice, bueno, ok, yo tengo mucho miedo y señal al auditorio de crecer y terminar como todos ustedes, ¿sí? Patada en el pecho, estábamos hablando de cómo contagiar la pasión en los jóvenes, ¿no? Y hay una charla, Tess, Diana, que yo te recomiendo que la veas, que siempre hablo, los que me siguen, ya me escucharon un montón de veces, de un director de orquesta que se llama Benjamín Sander, ¿no? Y Benjamín dice, es un director de orquesta Benjamín Sander con Z, Benjamín dice, yo salgo en la tapa de mis discos, ¿sí? Pero, ¿por qué salgo yo si yo no hago ningún sonido? Yo soy el director, ¿no? Dice Benjamín, me di cuenta, dicen inmediatamente, que yo salgo porque mi trabajo es hacer que los músicos den lo mejor de sí mismos, y como chequeo si lo estoy haciendo bien, los miro a los ojos, si los ojos de mis músicos brillan, yo estoy haciendo las cosas bien, si los ojos de mis músicos no están brillando, yo me tengo que preguntar, ¿quién estoy siendo que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor? ¿sí? Maravilloso, a mí esa charla me cambió, me cambió la manera de transmitir, inclusive, pues desde ahí yo trato, desde un lugar muy humilde, de sumar para un mundo de ojos brillantes, contagiando algo de la pasión, y en las charlas con los chicos se trata de esto, y los chicos están esperando que los adultos les mostremos que del otro lado de la adolescencia hay pasión, no estrés y aburrimiento y problemas, entonces van a querer crecer y entonces la adolescencia va como por un tubo maravilloso. Me encanta porque hay una frase que dice que tienes que conseguir brillar sin apagar la luz de otros, ¿no? y eso lo uso mucho cuando hablo con los educadores, pero con los padres de adolescentes lo que les digo es que su trabajo está bien hecho cuando sus hijos brillan, es un poco lo que dices de la charla TED, ¿no? Él ve el brillo en los ojos de los músicos y ya puede dar por sentado que su trabajo está bien hecho, pues es un poco el trabajo que nos toca a los padres, ¿no? No se trata de nuestro ego, sino se trata del ego de nuestros hijos. Sí. Benjamín Zander, ¿verdad? Has dicho... Benjamín Zander que es director de orquesta, lo podéis buscar como la charla TED, nos estás dando un montón de recursos, la familia Belier que ya lo tengo apuntado y yo, fíjate, te quería preguntar porque creo que es una frase que no sé si es tuya que dices que la adolescencia no es ni terrible ni temible sino que es increíble, no sé si es tuya. pero podría serlo. Pero podría serlo porque veo que al final la clave, que es un poco lo que estábamos hablando, ahora hablamos de la comunicación con los adolescentes, es la mirada, son los ojos, con los que miran la adolescencia. Sí, sí. Es la mirada y poner nuestra mirada sobre los niños. Una chiquita de 18 años en una charla, había un montón de adolescentes en una charla para padres, se habían ido con muchos padres y madres con los hijos, pídanle, están acá los padres, pídanle qué les piden para acompañarnos en el camino de crecer. Y se para una muchachita que después nos seguimos en redes sociales porque era brillante la mirada que tenía, dice, que nos suelten las riendas pero nunca las manos. ¡Qué bueno! Hermoso. Entonces, lo único que tenemos que hacer bien es escuchar lo que nos dicen los chicos, y si los escuchamos realmente, si los escuchamos realmente, ¿sabés qué? Obviamente, a ver, yo digo siempre, hay un montón de gente del otro lado que tiene hijos de 15, que venga a mi casa, que venga a mi casa y quede tres días con los míos y después de venir. Sí, sí, sí. Escúchalos tú. Me los imagino. Pero a ver, los adolescentes hacen su trabajo que es romper los límites que los adultos tratamos de poner. El límite es amor, es cuidado, no es ni castigo ni penetrencia. Esta silla en la que estoy sentado tiene límite, tiene un respaldo, tiene apoyabrazos y por suerte, pues si no, yo me caería. Ese es el límite. Entonces, mi trabajo como padre es poner límites. El trabajo de mis hijos es intentar romperlos. Cada uno hace su trabajo y si lo hacemos bien, ¿sí? No pulseamos, no se cae, que acá viene el diálogo de los problemas más graves que tenemos los que trabajamos con adolescencia y además, a ver si coincidís conmigo, a esta generación de padres y madres se les ha caído una letra. Se ha caído la letra D. Y se han transformado en pares. Y se borró esta asimetría imprescindible. Entonces, a mí me llaman cada tanto, ¿sí? Ahora ya paso un poco menos, ¿eh? Porque tengo menos pacientes yo, una paciente gritando con su hijo y no se entiende quién es el chico y quién es la madre. Yo corto el teléfono, no voy a hacer parte, ¿sí? Y después en el consultorio trabajamos a ver qué pasa que no podemos volver a ocupar esta silla que dejamos vacía. Los adolescentes piden límites. Los piden, ¿sí? Y los van pidiendo de manera cada vez más complicada en la medida que no llegan, ¿sí? Y el gran agujero es esta ausencia de esta generación de padres, yo los llamo amorosamente tibios, ¿sí? Con mucho miedo a que los hijos no los quieran, con muchas dificultades para decir que no, a ver, porque lo que todos los padres queremos es que nuestros hijos sean felices, entonces como queremos que sean felices no les enseñamos a sufrir. Y en la vida se sufre. Les damos una vida mala en vez de una vida difícil sin darnos cuenta. Seguro que has oído la frase de que estamos en una generación que venimos de tenerle miedo a nuestros padres a tenerle miedo a nuestros hijos y precisamente por eso, ¿no? Porque como dices tú, empiezan a discutir y no sabes quién es el padre, quién es el hijo y tú cuelgas el teléfono pero es para decirle eso, eso seguro que si lo hacéis en casa os cuesta menos, os sale más barato que venir a discutir aquí en la consulta y efectivamente yo siempre hablo de que es importante esa horizontalidad pero el padre es el que tiene que poner el límite y tiene que quedar claro dónde está el padre y desde dónde porque además los chicos lo necesitan, no necesitan un igual, no necesitan un colegueo, lo que necesitan es alguien, como has dicho tú además, que te coja de las manos, que te acompañe en el camino, que es otro papel el que tú tienes que hacer, ¿no? Pasar al asiento del copiloto. Exactamente, exactamente, tal cual. A ver, tienen un montón de pares los chicos, ¿sí? Y necesitan que estés bien marcada y a ver, cuando digo bien marcada la asimetría de Ana no digo de ninguna manera ni el padre del contrario ni el padre del contrario y el grito, jamás el golpe, nunca el golpe no educa de ninguna manera en que se aplique, el grito tampoco, el grito es el resultado de la impotencia, cuando un padre o una madre grita es porque no sabe qué más hacer, ¿sí? La incapacidad adulta. Claro, entonces, y darle a los chicos, ¿sí? Yo digo que hay tres herramientas, en realidad seis, digo, en el vínculo saludable tiene que haber diálogo, ¿sí? El diálogo, la palabra que circule saludablemente todo el tiempo, disfrute compartido y confianza, nuestros hijos necesitan poder confiar en nosotros, ¿sí? Saber que somos como la torre de control del aeropuerto, digo yo, ¿eh? El avión despega y la torre de control no se va atrás del avión, imaginate el cielo, un caos, se queda ahí quietito esperando que el avión pida ayuda. Bueno, esta es la función de los padres y darles a los chicos umbral de frustración en cantidad suficiente, ¿eh? Responsabilidad y capacidad de decisión y capacidad de apasionarse, digo esta cuarta. Sí, porque además, fíjate que parece que sea poco lo que tenga que hacer un padre, que ya con eso es bastante, ¿no? Y como estás diciendo aquí, además, el problema que yo me encuentro por lo menos en las sesiones que tengo con los padres, es que están totalmente desarmados porque no quieren recurrir a ese autoritarismo y entonces se van al lado de la permisividad y entonces ahí es donde ya viene el caos porque es igual de malo ser autoritario que ser permisivo y para eso sirve aprender, ¿no? Tú nos hablabas de esas obras, ese teatro que dices padres a la obra, entiendo que desde ahí tú has transmitido herramientas, información, ayudas a los padres a que mejoren la comunicación con sus hijos. Exactamente. Sí, 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 ahí yo, el padre saló obra, juego cuatro escenas, una que tiene que ver con la puesta de límites, otra que tiene que ver con la relación con la tecnología, otra que es una recreación, estoy spoileando, pero no importa, de una terapia familiar, ¿sí? con personajes muy marcados, y una cuarta escena que tiene que ver con la adolescencia y con un tema que a mí me preocupa muchísimo, y ahora, bueno, lo he charlado con colegas ahí en España y demás y las cosas están iguales, que tiene que ver con el consumo de alcohol y sustancias, con la naturalización, de el riesgo en la vida de nuestros hijos, o sea, es un disparate, ¿no? Estamos poniendo... Sí, justo esto era lo que te iba a preguntar, porque tú estás especializado en adicciones, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿cuál es la situación más difícil o que tú te encuentras? Porque aquí están dejando muchos comentarios que si podemos ahora y dejan preguntas, intentamos saber si te da tiempo a resolverlas, pero ¿cuál es la situación más difícil que te has encontrado con respecto a la adolescencia con sus padres o con los chavales? Mira, la más completa tiene que ver, Diana, con esto, con... Explico rápidamente, crecer da mucho miedo, ¿sí? Y como crecer da miedo, porque es nuevo y todo lo nuevo nos asusta, digamos, esto es así en España, en Argentina y en cualquier parte del universo, lo nuevo da miedo porque es desconocido. Los chicos se apoyan en tres muletas para animarse a crecer. Una es la tecnología como refugio frente a los avatares del sufrir, ¿sí? Otra es una erotización muy temprana, una sexualidad que va al ritmo de las hormonas en lugar de las emociones. Y la tercera es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, ¿sí? En este último punto, sobre todo, porque los dos primeros estamos todos de acuerdo. En este último punto, yo acá en mi país y en general quedo a veces medio como un llanero solitario, ¿sí? No hay, no hay un movimiento muy fuerte, a veces quedo como el chavo medio hablando solo con eso, el chavo del ocho, porque no hay un movimiento muy fuerte respecto de que hay que hacer algo, pero en serio, en serio, para desnaturalizar que los adolescentes toman alcohol y fuman marihuana. Yo escribí una nota hace varios años, los chicos coquetean con la muerte, era el título, con autorización firmada de los padres, hablando de las fiestas de egresados, ¿sí? Se armó un revuelo importante, me llamaron de la oficina de fiscalización de discotecas, me reuní con una funcionaria una tarde, porque iban a armar una estrategia conjunta, y ya no pasó nada. ¿sí? Entonces, yo sigo tratando y sigo soñando con la posibilidad de gestionar, desde mi humilde posición, ¿sí? Una escuela para padres y madres, y hacer algo, que lo vengo haciendo en grupos muy pequeñitos, pero no he logrado hacerlo en lo macro, para que la cultura empiece a girar para otro lado, desnaturalizar el consumo de marihuana en los adolescentes, la marihuana es una sustancia complicadísima para los chicos, ¿sí? Mata neuronas, puede provocar psicosis tóxica, no es inocua, si hay toda una corriente muy fuerte que trabaja en lo que es reducción del riesgo en adicciones, ¿qué eso aplica? Yo lo he visto en Europa, ¿eh? Pacientes adictos a la heroína que hacen su fila para recibir la terapia sustituta. En heroína yo puedo entender la política de reducción del riesgo. No, de ninguna manera que haya política de reducción del riesgo en el consumo de marihuana en un adolescente. Yo no negocio con que un chico de 15 años fume marihuana, ni de ninguna manera. No necesita ninguna sustancia que le modifique el estado de conciencia. En ese punto, Diana, cuesta mucho armar redes de profesionales y de padres. Todos los padres están en principio de acuerdo hasta que hay que tomar medidas que hagan enojar a los chicos. Y además hay un negocio fabuloso ahí. Me estoy acordando que yo creo que fue una charla con Marichu Seitún hablando precisamente que antiguamente se educaba un poco más en tribu que los padres teníamos el apoyo de otros padres pero yo cada día me doy cuenta que estamos más solos porque hace unos meses una mamá me contaba su hijo tenía 16 o 17 años que llegó a casa y le pidió que le comprara una botella de ron y le dijo la madre que te compre yo una botella dice sí es que va a haber una fiesta y cada uno tenemos que llevar una botella y como somos menores los padres le van a comprar la botella a sus hijos entonces con la excusa de mejor le compro yo el alcohol que sé lo que va a beber estoy permitiendo que mi hijo beba siendo menor de edad y hablamos de consumo de alcohol pero en el fondo lo que por lo menos lo que yo veo aquí en España es que no hay un ocio saludable y está muy unida en la adolescencia con salir a beber que eso viene de siempre sí acá preguntan Diana si queda guardado el vivo imagino que en tu cuenta queda así que llegó tarde luego lo compartimos con Marichu a Marichu yo le tengo muchísimo cariño nos conocimos yo la conocía ella de antes y nos conocimos personalmente en la pandemia hicimos muchas charlas juntos Marichu trabaja mucho más con primera infancia yo trabajo más con adolescencia y pensamos muy parecido hemos hecho una de las cosas lindas de la pandemia hicimos una charla en la casa de Marichu con una mampara en el medio que quedó ahí colgada en la web de Marichu estamos alineados hay gente por supuesto que no soy el único que piensa de esta manera pero falta falta una fuerte convicción profesional y hay ausencia de Estado además hace poquito Diana la semana pasada acá en Argentina un municipio sacó un caso de cocaína adulterada acá hace un tiempo que es una cocaína más envenenada que la común porque murieron bastantes personas y un municipio que ahora el intendente creo que tiene un pedido de juicio político ahora sí sacó un folleto en una fiesta que hacían diciendo con la cocaína andá de a poco andá probando lo que tu cuerpo resiste marihuana prensado o no flores sí un disparate un disparate digo obviamente los chicos ven esto y dicen qué copado hay muchos padres como esta madre que le iba a comprar la botella a su hijo y esta es la madre copada esta es la madre copada la madre claro por aquí preguntan y qué haces porque fíjate esta madre le compró una bolsa de patatas y le dijo a su hijo pues tú vas a llevar las patatas dijo cómo voy a ser el único que llegue con las patatas dice si los demás van a beber alguien tiene que llevar comida y te lo van a agradecer digo bueno en cierta manera pero fíjate lo que pasa yo hace poco me pasaba también con otro de con otro de mis hijos una fiesta a la que iba que los padres se desentendieron totalmente yo creo que hay una confusión con esto de que pensamos que llegan a la adolescencia y hay que darles su espacio que lo has dicho tú antes muy bien con esa con esa frase de no asfixiarles pero sí estar ahí pensamos que ya les podemos dejar y que ellos tomen sus propias decisiones con respecto pues eso consumo, alcohol que por aquí están contando el vapeo también que está ahora muy de moda vapear el cigarro electrónico sí absolutamente que hacer redes de familias y cuento una experiencia muy chiquita en un colegio muy grande del conurbano bonaerense me convocan y me dicen mira Alejandro no queremos una charla puntual queremos una intervención a mayor plazo queremos que nos ayudes a formar una red de familias ok me encanta entonces yo digo una primera charla en el colegio una segunda charla una tercera a la cuarta charla yo me quedé en mi casa por Skype y la charla la dieron los miembros de esta red de familia me escriben al tiempo después y me mandan fotos y video de lo que fue las fiestas de egresados de quinto año de siete y dieciocho años en el predio escuchá que es una linda noticia en el predio del colegio con docentes con padres y sin alcohol las fiestas era eso si querían fiesta era eso si no no había fiesta los chicos si bien me contaba después una de las madres obviamente se enojaron y se desenojaron porque no les quedaba otra opción si y tuvieron una fiesta fantástica sin alcohol egresados de quinto año con lo cual a ver desnaturalicemos el disparate armemos redes de familia la trampa de él todos van todos van es una trampa es una trampa entonces pues sabés que pasa yo ahora voy la semana que viene Diana a Mendoza voy a hacer la hora de teatro suscrito programa una vez y voy a dar charlas en una localidad en Tunuyán en donde hay una psicóloga que es concejala que me dice Ale quiero poner la salud mental de los jóvenes adelante quiero hacer un programa que se llama Tunuyán previene y vamos con eso y voy para el lanzamiento del programa que va a estar apoyado en charlas mías se murieron 10 chicos 10 chicos en Tunuyán a consecuencia de situaciones que tuvieron que ver con el consumo de alcohol durante la pandemia un chico es un montón 10 son 10 montones muchas familias lo que yo digo siempre es hacemos algo seguimos mirando como los chicos se van autodestruyendo con nuestra nosotros espectadores digo si hay un proyecto que nos apasione en lo artístico en lo deportivo si hay redes de familias que digan mira esto no y no me importa si todos van yo ahora leo un pedacito del libro yo no te dejo y si yo no te dejo y la mamá de él tampoco y Diana tampoco y Ale tampoco entonces todos van no va nadie y la rueda empieza a girar para el otro lado si si yo por ejemplo lo digo muchas veces a los padres no eduquéis en base a otros padres educar según vuestros valores según los valores de vuestra casa porque vuestro hijo os tiene que decir que a todos les dejan ese es el papel de tu hijo pero el tuyo como padre es decir si los otros dejan y nosotros no porque tenemos otros valores otras convicciones y a veces yo por lo menos por lo que yo observo aquí que pasa mucho en España es que los padres no sabemos hacerlo de otra manera porque ocurre lo mismo con la tecnología es que como no le voy a comprar un móvil es que como no le voy a dejar que esté es que todos tienen es que a todos les dejan y al final no tenemos la alternativa por eso digo y es lo más fácil bueno pues que se enganche al móvil que tampoco pasa nada o bueno porque salga y beba que yo también bebí en su época no va a pasar nada una vez Diana yo estaba dando una charla en una localidad muy chiquitita de acá de provincia de Buenos Aires y me dice hoy estamos particularmente nerviosos estaba el intendente estaban todos en la charla así como mucha gente hoy los chicos hoy festejan el día de San no sé cuánto y salen todos a la ruta tomando alcohol le ponían un tanquecito atrás de la moto ¿sí? un alcohol y van tomando alcohol en la ruta manejando y digo mientras yo estoy dando la charla acá los chicos están tomando alcohol en la ruta sí, sí, sí bueno estamos rezando no recen más yo dejo de dar la charla vayan a buscar los chicos esto es una locura yo no voy a dar la charla mientras los chicos están matando en la ruta bueno fueron a buscar los chicos me odiaron se paró el festejo de San no sé cuánto los chicos volvieron a su casa y la charla siguió dos horas después ¿sí? entonces los chicos cuando yo les planteo estas cosas y he armado redes con adolescentes también dicen sí, a ver nos vamos a enojar pero vamos a entender que están haciendo las cosas bien los chicos los chicos son tontos entonces serán bienvenidos los límites efectivamente además como yo digo su papel es enfadarse con nosotros porque se tienen que separar se tienen que distanciar pero nosotros tenemos que ser inteligentes no dejar que nos afecte en todo caso aparentar que nos pueda afectar pero en cualquier caso no nos tiene que afectar y Alejandro ¿qué le podrías decir a estos padres que están escribiendo además un montón que qué hacemos y qué hacemos ¿no? ¿qué hacemos cuando pasan estas cosas? bueno unas redes unas redes de padres otra es a ver pedir ayuda profesional pedir orientación quería leer este pedacito Diana que este es el libro ¿sí? chico 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 no huyo solo bueno justamente justamente porque te amo es no puedo acompañarte en lo que quieres o mejor dicho te acompaño pero diciéndote que no todo esto que ves más bien todo lo que no ves porque todavía esos chiquitos son sorpresas que la vida te dará podés llorar patalear escribir al cabo de unos años en tu diario íntimo que tuviste mala suerte que la vida es injusta tal vez tengas razón la vida no es justa pero yo como papá trataré de hacer lo mejor que pueda y esta vez es no aunque te duela aunque te enojes para cuidarte para que entiendas que las cosas en la vida no se consiguen a los gritos ni pataleando ni amenazando porque te quiero porque te cuido porque es mi trabajo esta vez amado hijo es no y eso es lo que tenemos que hacer los padres ¿sí? porque te quiero esta vez es no ¿sí? y te vas a enojar y vas a tener a ver esto no pero todo esto otro sí entonces el límite saca una cosa y habilita un montón de otras y los chicos están ahí esperando que les tiremos un centro que tenga que ver con la pasión no con el adormecimiento no con la anestesia no con el alcohol no con la tecnología y una cosa fundamental Diana ¿qué hacemos? educar con el ejemplo ¿sí? porque los chicos no nos escuchan todo el tiempo pero no dejan nunca de mirarnos nunca una vuelta yo volvía a mi casa estaba escribiendo un libro con viaje estaba revolucionadísimo muy acelerado no encuentro mi teléfono móvil no lo encuentro no lo encuentro voy a cenar ¿sí? terminamos de cenar y Santi viene y me dice después de cenar toma pan me da el teléfono me lo había escondido mi hijo de 15 años dice para un poco pastas a mil él me había quitado el teléfono para que me desconecte un rato entonces ¿qué hacemos? generemos espacios de encuentro genuino con nuestros hijos apaguemos monitores ¿sí? por lo menos por lo menos a la hora de la cena y les pedimos y les indicamos a nuestros hijos que hagan lo propio generemos espacios generemos espacios de compartir con ellos ¿sí? después crecen y los extrañamos ¿eh? entonces hagamos momentos de encuentro eduquemos la pasión y armemos redes armemos redes para desnaturalizar el disparate esto hagamos y los chicos lo reciben bien no va a sufrir le vamos a amargar la vida porque no le dejemos ir a una fiesta donde se la dé acá en la pera como dicen acá en Argentina eso es yo creo que a veces ese miedo de desconocimiento es el que nos puede a los padres y nos hace tomar una decisión que desde el miedo no es nada racional y es que no sé qué hacer ¿no? y entonces le consiento y a mí me encanta la frase de te quiero y la respuesta es no porque te quiero no porque te quiero y te cuido no puedo negociar con la salud de un hijo mío no puedo ¿sí? hay cuestiones con las que no podemos negociar pero lo puedo dejar que se quede medio ahora más mirando la tele no pasa nada que se duerme un poquito puedo dejar que tenga la pieza desordenada ¿sí? un hijo de la pieza para afuera no voy a librar esa batalla puedo dejarlo que se lleve una materia y que aprenda que lo que hacemos en la vida tiene consecuencias no puedo dejarlo que se intoxique no puedo dejarlo que corra riesgo en su vida ¿sí? no puedo dejarlo que haga cosas de las cuales después se va a arrepentir porque no tiene idea de lo que está haciendo ahí no puedo dejarlo y decían por aquí Alejandro y si no le dejamos pero aún así lo hace ¿qué hacemos? lo has dicho antes perdón lo has contestado antes pero están por aquí preguntando vale yo no le dejo beber y aún así lo hace ¿qué hago? ahí volveríamos a la comunicación a pedir ayuda exactamente pedir ayuda profesional si tenemos un hijo que no se deja cuidar y que tragrede y que algún límite está pidiendo bueno tendremos que pedir ayuda profesional si solos no podemos habrá que si no es confiable ¿sí? si yo le digo a los chicos chicos construyan confianza con sus adultos con sus padres ¿sí? esta es la manera no confía en mí bueno ok que haces vos para que tus padres confíen ¿sí? y es ir y vuelta el vínculo se construye de a dos y claro y imagino que a los padres también les dirás que confíen en sus hijos absolutamente que construyan conversaciones y no quejas y reproches ¿no? de hombre por fin sales de la habitación ya está bien que te veamos el pelo ¿no? que el chico se da la vuelta y dice mira me vuelvo a ir me vuelvo ya y al final no nos damos cuenta que también lo que nosotros hacemos como padres están alejando están alejando a nuestros hijos lejos de de acercarlos mira yo volví a Diana me quisiera acordar con esto de rincenas de habitación volvía de un viaje había extrañado muchísimo a Santi ¿sí? Santi cuando yo viajo que viajo mucho se queda aquí en casa cuidando las perras volví un día a la mañana Santi se había ido a la facultad creo la casa era Kosovo era un desastre ¿sí? yo llegaba cansado había dormido muy poquitas horas porque yo era temprano de aeropuerto y en lugar de esperar un rato poner las neuronas en funcionamiento antes que la lengua en movimiento empiezo a filmar ¿sí? y le mando a Santi a vos te parece yo llego ¿sí? y Santi me contesta no me contesta nada en el momento al rato me llama me dice papá tenés razón era un asco la casa pero hacías falta ese video yo me puse todo explorado me dice ahora a la tarde voy y ordeno disculpame me fui temprano la verdad que no ordené a la tarde te pido perdón ¿me hacías falta ese video recién llegado? y la verdad que no entonces a veces los padres una vez una mamá me decía yo me vi en la puerta de la pieza de mi hija con un cuchuflo acá en la cabeza brandiendo una espumadera ¿no? amenazando aunque si no ordenaba su cuarto no sé qué cosa y dije lo menos que puede sentir es tristeza un ataque de risa ¿sí? o una vergüenza profunda por esta madre que le ha tocado entonces a veces parar un poco mirarnos nosotros en el espejo de lejos ¿no? con alguna distancia con alguna distancia y decir ¿sí? ostras me encanta el ostras que tienen ustedes ¿sí? ¿qué estoy haciendo? estoy hace una hora gritando a los viejos porque no ordeno el cuarto listo que cierre que no ordeno el cuarto el resto de la casa sí es que mantengamos la calma acá preguntaban Diana ¿qué hacer con el estudio? yo ahí tengo una posición muy particular no sé cuál es la tuya si coincidís pero vale el estudio es una parte importante ahora no libremos la batalla de que todas las noches en la cena estemos discutiendo porque no hace la tarea y un domingo a la noche nosotros escribiendo en el cuaderno de nuestros hijos y nuestros hijos no digo enseñemos que lo que hace que lo que hace nuestros hijos tiene consecuencias obviamente que si se distrae con las pantallas y no estudia retiraremos pantallas no como castigo sino como consecuencia pero que el vínculo no se nos coma por el tema del estudio el tema del orden de la pieza y el estudio son los dos grandes pagocitadores del vínculo padre-sijo y no vale la pena literalmente no vale la pena es como ¿qué le quieres enseñar realmente? cuando dices es que le quiero enseñar el orden y para enseñarle el orden le estoy gritando le estoy criticando le estoy faltando el respeto entonces compensa que aprenda ese orden a qué precio mira el mensaje que le mandas me estaba acordando también ahora que decías esto de un papá con una hija adolescente ya tendría 16 o 17 y decía lamentándose que recordaba una situación en la que le había pedido el móvil a la hija la hija no se lo daba y acabó fuertejeando con ella tirados en el suelo dame no no quita y él ahora se veía desde fuera decía qué ridículo yo adulto peleando con mi hija y claro la respuesta de los padres siempre es bueno y qué haces ahí se sale con la suya no se sale con la suya se sale con la suya a ver os cuento una una chiquitita yo estaba en un supermercado un día domingo que ese ese fue el título el inicio del título de mi segundo libro mi segundo libro es es no porque yo lo digo padres rehenes de hijos tiranos ¿sí? había una chiquitita seis años chiquita con su madre en lo que esto no 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 lo digo yo escuché en algún lado en algún estándar la serpentina de la muerte que es estas últimas hileras de la fila del supermercado donde los de marketing ponen un montón de cosas ricas y caras que no necesitamos ¿sí? para que nos veamos tentados mientras esperamos la chiquitita agarra una caja de bombones carísima y dice la madre quiero estos bombones la madre le dice no tengo plata que no era la respuesta que la nena necesitaba justo la nena dice si tienes plata yo te vi una billetera tenés uno de 100 uno de 500 uno de... y empiezan a pulsear la nena gritando cada vez más fuerte la madre cada vez más avergonzada que estaba ahí atrás de Ana decirle a la madre ¿sí? no le compré era domingo yo no estaba con matrícula encima la madre le dice toma en casa hablamos ¿sí? la carita de la nena Diana fue un instante un segundo una cara de triunfo e inmediatamente una cara de profunda tristeza ¿sí? porque esa nena necesitaba un no amoroso y firme no mi amor los bombones no y se hace el barrinche porque ella es la nena no la madre que haga el barrinche que se tira al piso la madre está cerca para cuidar lejos para no fixear los bombones no ¿sí? ahí es donde los chicos tiranizan a los padres los toman de rehenes y se invierte entonces no se sale con la suya ¿sí? le decimos que no no se sale con la suya si mantenemos esta distancia no se sale con la suya de ninguna manera además fíjate recuerdo yo una escena igual en un supermercado y en este caso la madre le dijo mira por no irte te lo compro por no irte ¿no? y al final yo digo claro el mensaje que le damos al niño es tienes que insistir más la próxima vez cuanto más insistas antes se va a cansar mamá pero como dices tú luego no lo disfrutas ¿no? luego ese niño se quedó con su bolsa de caramelos como diciendo me lo he ganado porque no me quiere oír más exactamente una chiquita le decía a su hermano ¿sí? seguí llorando que a los tres minutos que lloras más o menos mamá viene ¿eh? la hermana mayor que dice el hermanito no, no, no para de llorar vos seguís sigue un poco más sigue un poco que todavía todavía llegamos más ¿no? sí exactamente así es Alejandro han dejado muchas preguntas por aquí pero claro no las han dejado se me olvidó decirlo que si queríais dejar alguna pregunta para Alejandro la dejarais en la cajita de preguntas y me va a ser difícil rescatar más o menos lo que veía es bueno preguntan lo de quitar las distracciones para que se centren en el estudio que lo has comentado que lo hemos hablado ¿no? si el problema son las pantallas pues retira las pantallas tan sencillo no es un castigo es que necesitas necesitas centrarte y quitamos distracciones ¿no? pero como nos pasaría un adulto exactamente sí digo tratar de que el límite sea acorde al hecho que lo genera yo pregunto Diana pues está la señora que trabaja que en casa está pasando aspiradora yo la escucho ¿ustedes la escuchan? si no les pido que espere se oye un poquito ahora se oye un poquito el espérame un segundito que le pido que espere un poquito a la aspiradora dame un segundo me da puro me da puro está aquí la señora haciendo su trabajo y nosotros le vamos a decir que no se oye bien se oye yo oigo bien Alejandro ¿verdad? nos queda un ratito solo pero si queréis dejar alguna pregunta que os interese ahí en la cajita de preguntas para que la podamos si se oye ¿verdad? Daniela sí se escucha sí se nos escucha vale perfecto como en la vida misma son las 4 de la tarde que está trabajando está pasando y le dije que espere un chiquitito con la aspiradora pues si no nada no te voy a quitar tampoco más tiempo porque llevamos ya un ratito largo y no te quiero robar más tiempo Alejandro un placer vamos a hacer otro no va a ser el último directo haremos otro haremos otro porque hay mucho interés y por aquí están preguntando pues lo que tú habrás contestado mil veces cómo intervenir con las malas contestaciones qué hacemos cuando nos dice yo te preguntaba antes que cuál era la situación más difícil que habías vivido nos comentabas un poco la del alcohol la de las adicciones y no sé si nos quieres contar alguna otra anécdota que tienes un montón que nos deja así con este buen sabor de que la adolescencia es maravillosa sí a ver una me acuerdo una historia que era una muchachita que estaba entrando a la adolescencia ¿sí? y en el consultorio discutiendo con su madre en un momento le dice ¿sabes qué? eso es la peor mamá no te quiero más no te quiero nunca más le dice ¿no? yo atiendo en un un PH le decimos acá en Argentina creo que en España lo llaman distinto es una casa chorizo le decimos pasillo casa 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 yo en el timbre en la calle mi siguiente paciente ¿sí? la madre cuando esta hija le lanza el no te quiero nunca más empieza a ser puchero ¿eh? empieza como a angustiar si yo decía tengo el paciente en puerta que no se ponga a llorar se pone a llorar le pido a la hija que salga un rato le digo a la madre mira está enojada solamente enojada ahora si cada vez que se enoja si cada vez que se enoja o respondes así a lo mejor tenés alguna chance de que algún día te deje de querer en serio por ahora es solamente enojo digo no sobra reaccionemos con las emociones de nuestros hijos no taponemos las emociones de nuestros hijos con las nuestras ¿sí? la culpa la culpa que los padres impartimos yo que doy la vida por vos y vos me devolvés los chicos no necesitan que demos la vida por eso no se falta tanto ¿sí? con que los cuidemos los amemos ¿sí? les demos y les demos una linda mirada en lo que es el mundo adulto entonces yo diría Diana desdramatizar la adolescencia efectivamente es una etapa maravillosa en la que podemos disfrutar junto con nuestros hijos si conectamos no desde el lugar de jugar no desde el lugar de estar marcando ¿sí? como si fuéramos detectives hiciste la tarea ordenaste la pieza nada nada es un formulario de control que poco y nada tiene que ver con el vínculo nada construyamos vínculo digo que la pieza esté desordenada que tenga alguna materia baja a mí no me preocupa me preocupa que no sean felices me preocupe que los ojos no les brillen me preocupa que sufran en silencio me preocupa que no se animen a volar eso me preocupa y esto es nuestra responsabilidad esta es nuestra responsabilidad como adultos tenemos esa maravillosa tarea ni más ni menos me encanta yo ya no iba a añadir que yo siempre digo la frase de no impresionarnos ¿no? porque muchas veces cuando nos impresionamos por las cosas que nos dicen también les estamos mandando mandando un mensaje ¿no? y no tomárnoslo como algo personal sino que precisamente es su momento no el tuyo ¿no? entonces no hagas un drama más grande del enojo de tu hija porque le estás robando protagonismo y es ella es su momento pero me encantan las frases que nos has dejado lo de brillar los ojos es que para mí me parece maravilloso que podamos mirar con ojos limpios a la adolescencia para que efectivamente deje de ser algo temible y que sea algo increíble que es una etapa yo creo crucial de la vida a mí por lo menos me apasiona es uno de los momentos más bonitos me parece sí, 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 sí y ese momento del salto y mira voy a leer un pedacito que es el final del libro que a mí esta parte me emociona mucho que es una carta ¿sí? escrita a los chicos y tiene que ver con esto y acá llegamos finalmente los sueños antes de existir los sueños el amor antes de conocernos el amor este pedacito se lo pedí alguna vez a Laura Blanco ¿lo conocés a Laura Blanco Brujulu? sí, sí, sí que estuviste con ella también claro exactamente sí, sí sí, sí pero así no me acordaba lo de yo en la que hicimos padres a la obra bueno, nada después hablamos Diana de qué hacemos juntos los miedos todos esos irracionales absurdos reales los miedos la tristeza presente y calma tantas veces presente la tristeza la felicidad inmensa infinita indescriptible protagonista absoluta de esta historia el orgullo pecho henchido frente alta y solo en la cara el orgullo la rabia también ella aunque no nos guste parte de la historia parte de este asunto la rabia y acá estás volando solo y ya está ahora solo disfrutar y disfrutarte y seguir acompañando sabés que estaremos siempre, siempre cerca para cuidarte lejos para no asfixiarte o por lo menos intentando siempre estaré aquí y tú algún día quizás seas para otro guía señal en el camino mano que acompañe hombro que sostenga y ojalá pueda verlo ojalá ya está viví volá viví lo que me equivoqué fue desde el amor espero que no haya sido tanto valió la pena el carreteo da un poco de vértigo sabés a mí y a ti que seas feliz muy feliz yo te sigo desde acá al infinito y más allá y a vivir y ahora es cuando yo me emociono me encantó y se trata de eso se trata es eso es esa Diana la esencia de ser padre y madre no discutir porque ordenen la pieza es disfrutar viéndolo volar y sabiendo que esto que van los grandes se lo veo porque además fíjate Alejandro yo que estoy ahora en ese momento en el que no ordenan o bueno mi hijo me dice que es que es su orden y lo tengo que respetar pero tú ahora que ya lo ves en la distancia que no merecía la pena esas discusiones porque al final todo llega todo pasa y al final lo que te queda es ese vínculo y como yo digo que los hijos se vayan como dices tú no huyo sino que vuelo y que quieran volar para volver cuando quieran y no eso de me fui y no volví exactamente el vínculo con mi hijo Ignacio que me reta a veces muchas veces porque yo le mando muchos mensajes y él tiene 28 años y vive solo y es un hombre pero es un vínculo maravilloso y estamos armando ahora un viaje para ser juntos y si él puede los tres a fin de año y nada a ver es muy disfrutable y compartimos recitares y conciertos los dos compartimos con Ignacio el amor por la música y por el fútbol somos hinchas de San Lorenzo la pasamos muy feo pues el equipo es un desastre pero bueno los encuentros con los hijos cuando vuelan es maravilloso con lo cual no nos perdamos eso precioso no nos perdamos eso Alejandro pues lo vamos a dejar aquí hay un par de preguntas pero ya me parece difícil que las pueda responder en tan poquito tiempo porque hablan de autolesiones de alcohol me parece que ya nos vamos a meter en un jardín muy grande yo no sé cuánto tiempo duran los vivos porque llevamos una hora y me da miedo se puede pero yo lo que te propongo Diana es pongamos fecha ahora cuando cortamos para el próximo hacemos una segunda parte y además en unos 15 días que le he pasado súper lindo y me he quedado con ganas de seguir un rato largo animamos que nos dejen preguntas y a mí me encantan todas las anécdotas todo lo que cuentas porque es un aprendizaje maravilloso y además constante estaban comentando por aquí que preciosa la charla y sobre todo escucharte así que muchísimas gracias Alejandro por este ratito un honor enorme un placer yo vuelvo pronto después ya te contaré pero vuelvo este año seguro en España este año vuelvo seguro así que ahí ¿sí? venga hablamos y organizamos algo pero por lo pronto hacemos el segundo directo esta vez invito yo desde mi cuenta en unos 15 días ahora después vemos fecha y lo armamos un gusto fenomenal cuídate mucho muchísimas gracias a todos una hermosa noche y un saludo a toda la gente gracias un placer